Se acaba el debut de la América en esta clausura 2023, llegada, intensidad, actitud, tardaron en meter a Henry Martín, pero bueno, por ahí tuvo una en donde demostró que no está metido al ritmo del equipo, niñas tampoco, cabecita terrible en el eje del ataque, en fin, un mal debut para la América, 0-0 ante Querétaro, que tiene 47 partidos sin ganar de visitante, nada más, y que hoy tuvo dos claras, dos importantes que Oscar Jiménez resolvió con toda seguridad atrás. Mal debut de la América, con 15 mil personas más o menos que vinieron a verlo en este Estadio Azteca a las 5 de la tarde, pero que se van tristes y terminan abuchando a su equipo. Será temporada cuesta arriba para las águinas.